Pero vamos a los temas, señores, ¿qué es lo que está pasando? Claro, claro, quería comentar algo porque resulta que el show internacional está llegando y como está llegando la gente quiere compartir sus situaciones con el pueblo completo que está mirando este show internacional. Resulta que una dama me escribió esta mañana muy preocupada por una situación que está pasando en las escuelas. Porque ella lleva a su niña y resulta que su niña viene siempre de las escuelas maltratada. Parece que hay una situación de bullying, de acoso, incluso de agresiones físicas. Ella dice que en las escuelas no están cuidando a los niños, que tienen incluso muchas madres miedo de mandar sus hijos hacia allá. Entonces, ¿qué está pasando en las escuelas dominicanas que se supone que los niños van a educarse, van a formarse, y sin embargo vienen de ellas más agresivos, vienen golpeados, vienen asustados? Bueno, para nadie es un secreto que no solamente en las escuelas y los colegios públicos privados, sino también en las escuelas públicas, que siempre se tilda el tema de que es el tigeraje, de que los niños, que los que ven en su casa, que los que van a la escuela. Pero no olvidemos que todo empieza por la casa, la educación en la casa, y luego a recibir docencia, a recibir clases a las escuelas. Entonces, si a esa niña le dan una educación de que todo lo que le suceda, que no sea con educación, ella se lo cuenta a su mamá, y su mamá va al día siguiente, no con cuatro o cinco quejas o al mes con un problema, y la mamá va y da la cara como una madre responsable o un papá, yo dudo mucho que esa vaina crezca. Uy, mira dónde va la educación aquí en la escuela de Santiago, aquí de la provincia. Sí. ¿Ha encontrado estudiantes con armas de fuego aquí ya? De todo, con armas de fuego, con droga, teniéndose hechos los baños debajo de la escalera, un desastre. Y con armas blancas también. Anteriormente yo tenía entendido que no dejaban entrar celulares o artefactos electrónicos al colegio. ¿Qué sucedió ahora? Que yo estoy viendo que hay grabaciones de sexo, hay grabaciones de todo tipo dentro de los recintos escolares. Sí, de todo se ve ahora. Porque ahora solo se está invirtiendo dinero, mucho dinero, muchas aulas, edificios. Ah, eso sí, mucha. Bien de estructura. Sí. Bien de estructura. Bien de forma. Bien de forma, pero entonces, ¿adentro para cuándo? Lo básico. Lo básico está por el suelo. Por ejemplo, yo prefiero, óyeme bien, porque siempre me gusta hablar y me gusta pensar como el pueblo llano, porque eso yo soy. Claro. Yo prefiero que una escuela de 50 aulas, nada más me la hagan de 40 aulas. Y con el dinero de esas 10 me pagan una buena seguridad, porque no solamente los maestros, nadie, tú sabes que los muchachos son inquietos. Sí. Entonces hay cosas que se te salen a ti de control, se le salen de control a un maestro, se le salen de control al director del centro, pero también yo preferiría que me implementaran con el presupuesto del 4%. Seguridad para los muchachos dentro y fuera del plantel. Más que nada, claro, también de una forma más integral que formaran a los jóvenes psicológicamente para que ellos al momento de interactuar con sus demás compañeros eviten estas situaciones de conflictos, de acoso, de violencia. Porque muchas veces vienen de una familia donde no hay orden, donde todo está mal, y ellos vienen a reflejar todo esto en las aulas. Es bueno que se integren tanto los hijos como los padres dentro de la formación psicológica en el colegio para evitar estas situaciones. Porque está muy mal que yo lleve a mi hijo y que venga con el miedo de que me lo vayan a atacar o a violar incluso. Ahí me hicieron un cuento tuyo. ¿Qué te hicieron? Del colegio. Ah, verdad que yo estudié aquí en Santiago, pero qué. Me hicieron un cuento tuyo del colegio. Pero no te pueden decir nada malo porque cuando yo era seria de verdad era en el colegio. No, no, pero no es malo, no tiene que ver con eso. Supongo que todo lo asimilan con la sexualidad y ese tipo de cosas, no. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Tú te acuerdas el otro día que tú dijiste que te dieron una pela con un que se yo aquí de toro? Sí. Ah, ¿por qué fue? Cuéntalo aquí. No, porque me vienen dando gol. No, pero la vez que te dieron con el huevo de toro en tu casa. Es que me dieron tantas veces que yo no te me ando demasiadas veces. Mi papá y mi mamá. No te suena un traje de milicia ni armas. Ah, mira, había un profesor muy lamo. Atienda, atienda también. Había un profesor muy lamo. Atención país, atienda este testimonio. De esta dama en el colegio. Esto me da hasta vergüenza decirlo, porque mi papá no tenía que darme golpes por eso. Y más que no fui yo que lo dije. Había un profesor, o hay un profesor, no sé si está vivo, de artística, Don Tineo, en el colegio Ceges de Aguapa, donde yo estudié. A él, mi papá era el jefe aquí en Santiago. A nivel militar, mi papá era el jefe de la segunda región militar. Todo el Cibao, Gustavo Jorge García, a quien yo quiero. Seguramente llorará a veces cuando le hablan de mí, pero bueno, papi. No, imagínate. No hay de otra ya. A la vida hay que cogerla como venga, mi hijo. Papi, tú tienes que sentirte orgulloso de mí, porque todo eso que te dice son puros rumores. Nada de eso es verdad, papi. Y tú le bajaste el rango a tu padre. No. Sí. Mi amor, la que estaba al lado de mí, Linet, dijo que Lionel es pájaro. ¡Ay! El jefe del tipo. Estábamos en octavo curso. A Po, no sé qué fue lo que le dio a Tineo, que no encontraba qué tema, entrarle a mi papá para tumbarle polvo o lo que sea, y le dijo a papi que yo dije que Lionel es pájaro. ¡Ay! Eso no es verdad, porque a lo mejor lo dije, pero no era solamente yo que lo decía. Todo el mundo decía eso. Hasta en mi casa yo veía eso. Mi amor, yo llegué a mi casa, mi papá me dijo, íncate ahí. Otra más. ¿Y tú y ahora qué hice? Mi papá nunca me había dado golpes así. Esa fue. La única vez mi papá me dio, y fue tan grande esa golpes que mi papá me dio, que al otro día me llegó a la menstruación por primera vez. O sea, tenía 12 años. Te la bajó antes de tiempo. Sí. Te di en una golpía que te bajó la menstruación por Lionel. Hasta señorita me volví. Por Lionel. Que sangró. ¿Y el día del arma? Ah, no, espérate que esté otra, esté otra. Escuchen bien, señores. Ahí me cambiaron, ya yo estaba en la vida. En el colegio Sagrado Corazón de Jesús. Yo veía que mi hermano Antonio, que de por sí se dedica a las armas y todo eso, llevaba las armas al colegio. Pero para mí, las armas eran algo natural. Porque como me he criado entre militares, eso es natural. En mi casa, como papi, tenía como hobby ir de cacería los fines de semana. Habían todo tipo de armas de calibre. Y en el colegio, allá en el Sagrado Corazón de Jesús, había una obra de teatro que tenía que ver con Doña Bárbara, o yo no sé. La cuestión es que a mí se me ocurrió recoger todas las armas. Oiga bien. Y llevarla al teatro del Sagrado Corazón de Jesús. Y nada, pues la llevé, pero antes de que comenzara la obra, pues la mandaron a buscar. Imagínate. A mí también me mandaron a buscar. Pero papi no me dio en esa ocasión. Gracias. Te la perdonó. Entonces, ese acto, como tú acabas de decir, fue inocente. Porque para ti era algo natural, ¿no? Sí. Y además, se trataba de eso. No fue que tú fuiste de sicaria ese día. Pero estaban con balas cada una de ellas. Imagínate. Que a nadie se le ocurrió disparar. Gracias. Que eso no terminó en desgracia. Gloria a Dios. Y entonces, eso lo conectamos con un acto de que sí, es vandalismo, aunque sea menores de edad. Hay unas imágenes, no sé si las tienen aquí los muchachos, pero si no, está bien. Hay unas imágenes que andan circulando en las redes sociales de los muchachos que por ser el último día de clases, agarraron las butacas, las pizarran. Y eso parecía una huelga de Vietnam. Con lo que nosotros pagamos los impuestos, para que nosotros pagamos para la educación. Claro. Que no siempre. Por un lado, el gobierno se queda con una parte. Por otro lado, en el medianteo, hay una parte que se pierde. Y entonces, la poca cosa que llega a las escuelas, los mismos estudiantes van a acabar con ellas. Caramba. Eso debe ser condenado por cada uno de los padres de esos muchachos. No quizá un castigo drástico, como que han matado a una persona, pero tienen que tener un excarmiento. Eso puede quedarse así. Y la sociedad y la comunidad, y esa escuela, ese plantel escolar, tienen que condenarlo. Porque si así, si cada escuela, cada promoción, cuando termine, va a hacerle eso a las escuelas, entonces, ¿de qué estamos hablando en este país? ¿Esta jungla? ¿Fue una promoción de cuarto de bachillerato? No, no estoy enterado. Pero desde primario hasta cuarto. Bueno, ahí seguramente hay jóvenes mayores de edad, hay menores también. Me imagino que a los padres hay que someterlos como responsables de esos menores. Y aquellos que son mayores de edad, más de 18 años, pues hay que cumplan con las consecuencias. En otro lado, uno llevó, hirió a uno con un arma blanca, en otra escuela llevó una pistola, en otra escuela tiró uno a otro de uno a segundo nivel. Entonces, señores, estamos dejando que lo que está pasando en las calles reales de este país lo estén llevando los muchachos a las escuelas y esto no puede ser. Pero mínimo había droga y alcohol ahí. Wilson, imagínate. Eso le llaman la revolución educativa de Danilo. No, no, ¿qué revolución de qué? Ah, pero si llevan armas en la revolución. No, mamá, mamá, mamá. Esta revolución. Vamos a eso serio. Hay que poner atención. Es que el gobierno dominicano no le pone atención porque mira, tú no ha visto los videos que salen con llave. Ya me la daña a la vaina. ¿Cómo tú vas a decir que esa revolución? Te estoy diciendo que el gobierno proyecta, nos promociona la revolución educativa, ¿no? Y se está revolucionando, que se está avanzando. No, pero el gobierno está hablando de la inversión, del aprendizaje, de las escuelas, de las estructuras. En ese reto no que estoy. Pero ¿qué pasa? Que se revierte. La revolución que Danilo lleva, se revierte cuando los niños llevan armas. Pero me hablo en serio. Oye, llevan armas, armas blancas a la escuela y llevan puñales y apuñalean alumnos en una escuela. ¿Dónde se ha visto eso? Solamente en República Dominicana. Mamora, a mí me molesta, de verdad, porque tú todos lo responsabilizas al gobierno de Danilo Medina. ¿Y a quién? El ciudadano no tiene una responsabilidad dentro de lo que pasa en el país. Pero estamos... Se supone... Estamos repartiendo las culpas. Es verdad, el gobierno... Tenemos al Estado, pero parte del Estado también es el ciudadano y el ciudadano tiene su responsabilidad a la hora de todo lo que pasa. ¿Tú has visto alguna comisión del Estado supervisando los colegios, las escuelas para que no permitan esto? Pero es que eso tiene que nacer del pueblo. El pueblo es lo que tiene que exigir eso. ¿Y para qué son las juntas de vecinos, la junta de padres en las escuelas? ¿Para qué son los directores, los maestros? No le vamos a cargar el dado, claro que no, todo el gobierno, pero tampoco le digas tú que es un asunto... O que son casos aislados. Entonces, la educación es en la casa. Esa es la primera educación. El estudiante va simplemente a recibir... Claro, los muchachos son inquietos. Hay situaciones, el muchacho no piensa mucho y más ahí cuando tú te metes en enamoramiento, tú no tienes que ver con un nanny ni con un profesor, le falta el respeto a este mundo. Pero si tú tienes formación en tu casa, si tienes educación, si tus padres están atentos a cuando tú entras, a cuando tú sales, cuando son días de colores, cuando dicen que tú vas para la escuela y no vas, si todo eso sucede desde el hogar, hay una disminución de los males que están afectando en este momento. Estamos en un país donde solamente se hace huelga aquí para aumentar los precios o los sueldos de los profesores, tú nunca has visto una huelga para mejorar. ¿Quién? Los profesores hoy en día están ganando más que nunca. Cuidado con tú decir... Están ganando, solamente se preocupan por eso. Termina la frase. Solamente se preocupan por el sueldo, por el salario que debemos de ganar más. Sí. Pero no se preocupan de cómo se está administrando la educación en este país. Cómo come, por ejemplo, un alumno. No se preocupan por eso, de que le ponen un guineíto partido en cuatro pedazos y tú eres de los padres que tu niño va a la escuela y tú le vas a dejar eso y tú no supervisas tú eso, lo que está pasando. Pero y eso, mira. Ah, mira, terminaron esos jinetes que están ahí con el respeto que merecen porque son menores de edad para algunas cosas, pero otros no. Pero yo te aseguro a ti que esas imágenes que estamos mirando, que vamos a ver ahí, mírala ahí, yo te aseguro que toda esa gente que estén ahí tienen sentido común y saben lo que está bien y está mal, no son niños de siete años y ellos tienen que saber que cada butaca de esas a sus padres a nosotros nos cuesta un dinero y cada cosa de esas que está ahí eso es vandalismo infantil y eso tiene que haber una sanción en su casa, en el plantel y de algún modo desde el Estado porque no puede ser. Si yo fuera Danilo Medina al director de ese colegio o a una escuela, no, lo votara de una vez. No, ¿el director estaba ahí? ¿Por qué no? Que eso es... No, no, el director no estaba en ese momento. Ahora el director tiene que accionar sobre ese acto de vandalismo juvenil que hubo ahí. Pregunta, indaga a ver si él accionó como tú dices. Pregúntale. ¿tú tienes una botella en Funglode o qué es lo que es? No, 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 la verdad, aquí se comunica la verdad. Pero ¿qué tiene que ver Danilo con la actitud de un niño? Tú defiendes al gobierno porque alguna teta tiene tú por ahí. No tengo ninguna botella en el gobierno, eso es fácil de identificar. Hay que ser coherente aquí. No, yo estoy diciendo coherente y la responsabilidad es que no solamente el Estado y uno se pone a mirar esa situación ahí y yo me pregunto ¿qué es lo que está pasando en esa escuela? ¿qué situación se da en que los niños al final de ya de este periodo escolar se ponen a derrumbar? ¿qué situación tan tóxica tienen ellos ahí que arremeten tan violentamente? ¡Ah, no! No, eso es parte de la bacanería. Como era el último día de clase, vamos a desbaratarle el curso. Entonces, lo que yo quiero saber es yo quiero, como así como yo dije el otro día que yo quería que un artista me callara la boca, que yo quiero ver que una gente pública, un artista, un presentador fuera a la política e hiciera algo de verdad y que yo estaba confiando en eso, en el Torito. Ahora yo quiero saber que ese director se case con la gloria y que ese director nos diga a nosotros públicamente qué pasó con cada uno de esos muchachos. ¿Dónde se le sancionó? Si se le puso a hacer un curso de verano, si se le bajó la nota, si se le tuvo que dar el examen de nuevo, algo que le duela a ellos para que sepa también cómo le duele, bueno, al Estado no le duele mucho el dinero, a nosotros sí. A nosotros. Y viendo la condición de menores, de jovencitos que no pasan de 14 años, yo creo que ese es el momento de enseñarle a esos niños que cada actuación que tenga tiene su consecuencia. Como dice Wilson, como a lo mejor pensará Mamola, hay que tomar una acción porque es el momento que sucede, hay que cortar por los sanos para que en el futuro eso no sea un futuro. Me voy a ir más lejos y la realidad, si el director de ese plantel y si los papás de cada uno de esos muchachos no toman acciones, ahí estamos mirando un grupo futuro de delincuentes porque no hay consecuencia. ¿Tú no viste la semana antepasada un video donde un alumno le tira un pupitre a la profesora en la cabeza? ¿Qué? ¿Ustedes lo vieron? Atento a Chercha. Ojalá que ojalá lo busque ahí donde un alumno... No, porque eso fue una broma que salió mal. ¿Una broma? Pero fue con una... Fue con una... Con una butaca. No debió de ser. Fue con una butaca que se la lanzó a la cabeza de la profesora, de su profesora. Entonces, ese mensaje... Y todos los pleitos que tú estás viendo en las redes sociales que se están proyectando a diario en las redes sociales. Tú ves los alumnos cayéndose a galleta en plena aula y los profesores circundando ahí. Insisto, dos cosas. Padres, atención a sus muchachos. La escuela y más como está el mundo cambiante y más como está en las redes sociales y más como está la situación. Primero, sus muchachos, atención con ellos. ¿A qué hora salen? ¿A qué hora entran? Vamos al tiempo antiguo. Vamos a revisar las tareas. Revisen los días de colores. Revísen, es verdad, que van a la escuela y no se van para otro lugar. Eso es lo primero. Y entonces, del presupuesto que es bastante amplio en comparación a lo que teníamos anteriormente, yo prefiero menos estructura, señor presidente. Yo, como ciudadano, humildemente, ¿qué caso me va a hacer usted a mí? Yo quisiera menos estructura y más seguridad. Yo he visto con esta revolución, como dice Mamola, algunas escuelas en lugares que yo no entiendo por qué la construyeron en medio de la nada, en campos y una cerca de la otra. Ah, porque ahí es que está la cogioca, en la administración, en la construcción, ahí es que está la cogioca. Pero mire, yo prefiero menos estructura y más seguridad del Estado por parte del Estado. poniéndole punto a esto, señor presidente, le voy a hacer un reto a usted, señor presidente Danilo Medina. Deme la secretaría de educación. ahora, tú lo que te la han viendo un cargo, Mamola, tú vas a perder seriedad, o a la denuncia, o la han belcargo. Déjame explicarte, la quiero que usted me la dé sin sueldo, sin sueldo, para que usted vea cómo se dereza la educación de este país. Deme la sin sueldo y me la pueden comprobar sin sueldo ahí para que vean. Míralo ahí, eso fue una broma que salió mal. Míralo ahí, míralo ahí, mira, mira qué le hace el alumno a la profesora. Vuelve Orlando, vuelve con el cue del video. Míralo ahí, míralo ahí. La descocotó a su profesora. No, y como ustedes dicen, aparte del 4% que sirva para Bloy Varilla, que también se idee una ideología, una forma en la cual los alumnos, los profesores tengan un protocolo para cómo actuar en diferentes circunstancias. Porque, señores, ok, vamos a enseñar la clase, vamos a la estructura, pero también hay que idear una forma en la cual se van a resolver esos asuntos. Porque, señores, aparte de todo, es importante ver la psicología de la situación. Cómo un profesor actúa en esas circunstancias y cómo puede resolver eso. Eso es lo que yo pienso también. ¡Gracias! ¡Gracias!